En el medio del campo, un lago artificial con un barco a vapor Y la va dotando de todo lo mejor que podía llegar a obtener en ese momento La vida política de Urquiza corre paralela con su vida económica también Los familiares conservaron este edificio casi como un museo particular, familiar Estas paredes deben haber visto cosas increíbles, constantes reuniones Es una suerte tener este edificio como museo y como parte viva de la historia de la Argentina Gracias por ver el video